Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las reglas de nomenclatura del tejido epitelial, lo que quiere decir cómo podemos nombrar a cada uno de los epitelios sin confundirlos con los demás. Existen diferentes criterios de clasificación de las membranas o de los tejidos epiteliales, según algunas de sus características. Las más importantes son la forma de sus células, la cantidad de capas o estratos celulares y características especiales, queratinización, si tienen algún tipo de secreción glandular o por la presencia de estructuras asociadas como cilios o microbiosidades. Para nombrar adecuada y correctamente un epitelio, se deben obedecer las siguientes reglas de nomenclatura. Primero y muy importante, escribir y mencionar la palabra epitelio. Después debemos mencionar la forma de la célula. Vamos a ver más adelante que en los epitelios simples se menciona solamente la forma de la célula común, o sea, la forma de la célula más extendida y en los epitelios estratificados se menciona la forma del estrato superior. Ya lo explicaremos más adelante. Después de la forma de la célula, debemos mencionar el número de capas o estratos celulares, que serían epitelios simples, estratificados, o hay dos tipos de epitelios especializados que tienen una nomenclatura especial. Y finalmente, si el epitelio que observamos tiene algún tipo de característica especial. Si el epitelio no tiene una característica especial, vamos a desestimar esta cuarta regla de nomenclatura, quedándonos solamente con las tres primeras. La forma de la célula de los epitelios tiene tres formas básicas. Formas planas, cúbicas y cilíndricas. A las formas planas, también se les llama formas pavimentosas, células escamosas, o en algunos casos también aparecen como epitelios cornificados. A las formas cúbicas, las podemos encontrar como formas cuboidales, y a las formas cilíndricas, es común encontrarlas en textos de histología, también referidas como de forma columnar o de forma prismática. Pero durante este curso, vamos a mencionar formas planas, cúbicas y cilíndricas únicamente. Los epitelios, también van a clasificarse por su grado de estratificación. Esto quiere decir... La forma de distinguir una célula plana de una célula cúbica o de una célula cilíndrica, va a ser tomando en cuenta su altura a partir de la membrana basal. Una forma plana, va a ser una célula muy ancha, pero poco alta. Una forma cúbica, va a tener más o menos el mismo alto que ancho. Y una célula cilíndrica, va a tener mucha altura, desde la membrana basal, hasta su superficie o dominio apical. Y va a ser muy delgada, o sea, poco ancha. Por el nivel de estratificación, los epitelios pueden presentar una o más capas de células sobrepuestas. Que nos divide a los epitelios simples y estratificados. Una sola capa de células es un epitelio simple, y dos o más capas de células forman epitelios estratificados. También vamos a comentar dos tipos especiales de estratificación, que son los epitelios pseudoestratificados, y el epitelio transicional o de transición. Cuando desde la membrana basal, en este caso de color azul, hasta la superficie del dominio apical, y la luz se encuentra solamente una capa de células, le llama epitelio simple. A estas células, como tienen un ancho y un alto proporcional, un alto y un ancho proporcional, les nombramos como células cúbicas, y sería un epitelio simple. En el caso del esquema debajo a la izquierda, vemos varias capas de células, desde la membrana basal, hacia el espacio apical, donde se encuentra la luz. Pasamos por observar células más altas y poco anchas, como las células cilíndricas, células más o menos del mismo alto que ancho, células poligonales, con diferentes proporciones celulares, y células muy anchas y poco altas, que tenemos aquí en la superficie. Recuerda que cuando observamos epitelios con varias capas de células, le vamos a llamar epitelios estratificados, y que la forma para ponerle nombre a los epitelios estratificados es seleccionar la forma de las células más apicales, o sea, la única forma de la célula que cuenta para la nomenclatura es la de las células que se encuentran en el dominio apical. Aquí en la fotografía vemos igual este mismo tipo de epitelio, con varias capas celulares, o sea, es un epitelio estratificado, pero las células de la capa más superficial son muy anchas, poco altas, y por lo tanto sería un epitelio plano estratificado. Los epitelios especiales son el epitelio pseudoestratificado, que siempre tiene forma cilíndrica, en los libros de histología vas a encontrar que menciona que cada una de las células del epitelio cilíndrico pseudoestratificado tiene contacto con la membrana basal, como se observa en el esquema del lado derecho, pero hay algunas células que no llegan a crecer tanto como para llegar a la luz superficial, sino que se quedan a diferentes alturas de crecimiento a partir de la membrana basal, y esto va a provocar que los núcleos, bueno, el núcleo de cada una de las células se encuentre en diferentes posiciones, dándonos como resultado del lado izquierdo un epitelio que tiene núcleos mezclados tanto en parte superficial, en parte basal, en parte media de manera mezclada, como hay mucha distancia entre la membrana basal o el sitio donde debería encontrarse la membrana basal hasta la parte o dominio apical, hay mucha altura y las células por sus núcleos nos damos cuenta que son delgadas, son poco anchas, definimos a las células como de forma cilíndrica, además la única forma celular que presenta epitelio pseudoestratificados es la forma cilíndrica, entonces a esto le llamaríamos epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y hay un tipo especial de epitelio llamado epitelio transicional o epitelio de transición que se presenta en la vejiga de reptiles, aves y mamíferos donde encontramos varias capas de células como si fuera un epitelio estratificado que lo es, pero las formas de las células va a variar dependiendo de qué tan relajado o qué tan estirado esté este epitelio, en la vejiga cuando se encuentra vacía las células se relajan y se amontonan unas sobre otras, pero cuando la vejiga está llena la pared de este órgano se estira jalando a las células lateralmente y reduciendo su tamaño, no nada más cambia el número de capas de células aparente sino que también la morfología, además en el epitelio transicional suelen encontrarse en la parte superficial células binucleadas o observamos también esta forma superficial dando subidas y bajadas a la que se le llama forma de cúpula, formas de células irregulares en la superficie apical, varios estratos con células apicales binucleadas o células apicales en forma de cúpula nos daría el diagnóstico de un epitelio de transición transicional o como se encuentra particularmente en la vejiga de algunos vertebrados se le llama se le llama también urotelio de esta manera y combinando la forma y número la forma de la célula y número de estratos o de capas celulares podríamos tener epitelios plano simple epitelio plano estratificado epitelio cúbico simple epitelio cúbico estratificado epitelio cilíndrico simple epitelio cilíndrico estratificado epitelio cilíndrico pseudo estratificado o epitelio de transición o epitelio transicional al cual no se le asigna un nombre de célula pues dentro del diagnóstico se da que la forma celular es variable como puedes observar no hay epitelios pseudo estratificados para las formas planas ni cúbicas solamente existe el epitelio cilíndrico pseudo estratificado a esta nomenclatura se le debe de agregar también si el epitelio presenta o no características especiales si no presenta características especiales se deja el nombre como se observa en pantalla y si se observa alguna de las características especiales hay que mencionarlo después del nombre del epitelio del lado izquierdo se observa un tejido epitelial porque hay células muy unidas entre sí sin espacio intercelular con un dominio basal un dominio apical y una luz vacía células muy altas poco anchas en la parte media se encuentran el núcleo de cada una de las células lo que haría una forma cilíndrica una sola capa sería un epitelio cilíndrico simple del lado derecho se observa un espacio central ocupado por un fluido rosado esto sería la luz de este conducto de este lado se encontraría en el borde la membrana basal y la altura de la célula epitelial sería desde aquí hasta acá forma tanto de ancho como de alto más o menos proporcional y una sola capa de células epiteliales esto haría un epitelio cúbico simple y aquí abajo este espacio vacío sería la luz una célula epitelial tan delgada tan poco alta que solamente se observa su núcleo y un poco de citoplasma hacia los lados un núcleo deprimido es decir comprimido horizontalmente poco alto muy ancho en una sola capa de células haría un epitelio plano simple de este lado observamos un epitelio que surge desde este nivel por donde pasa el cursor una luz en la superficie apical células altas poquito anchas con el núcleo central en una sola capa sería un epitelio cilíndrico simple en este caso se alcanza a delimitar la membrana basal aunque no se observa físicamente bien de manera directa se ve que hay dos capas celulares y que la capa celular de la parte superficial tiene núcleos al mismo nivel más o menos parejos y que la forma de las células más superficial es alta poco ancha que sería un epitelio cilíndrico y como son dos capas sería un epitelio estratificado un epitelio cilíndrico estratificado aquí abajo se nota mejor son dos capas de células epiteliales donde las células epiteliales de la capa superficial tienen formas muy altas poco anchas lo que convertiría el diagnóstico de este epitelio como epitelio cilíndrico estratificado del lado inferior derecho se nota un tejido epitelial que surge a partir de por donde está pasando el cursor una luz en la parte superficial y núcleos que están a diferentes alturas algunos muy bajos algunos altos algunos núcleos en la parte intermedia de las células células muy altas poco anchas que en conjunto darían el diagnóstico de un epitelio cilíndrico y como los núcleos están a diferentes alturas sería un epitelio cilíndrico pseudoestratificado observa como en los ejemplos de epitelio cilíndrico estratificado los núcleos de la parte superficial se encuentran homogéneos y todos a la misma altura mientras que en el epitelio cilíndrico pseudoestratificado los núcleos están a muy contrastantes alturas en una porción y en otra no hay que olvidar y hay que tener siempre presente que se pueden encontrar zonas de transición entre diferentes tipos de epitelio dentro del cuerpo no hay una barrera donde de repente aparece un epitelio y aparece el otro de manera inmediata sino que suele haber estas zonas de transición por ejemplo aquí en el esquema se está observando un epitelio cilíndrico simple que del lado derecho se convierte en un epitelio plano estratificado y entre los dos tipos de epitelio va a haber una zona donde es muy complicado definir si es uno de los tipos o es otro simple y sencillamente es una zona de transición si observas con cuidado aquí se ve una línea rojiza que si está demostrando la zona de la membrana basal como características especiales normalmente se consideran tres categorías la presencia de cilios de microvellosidades o la queratinización hay algunos tipos de características especiales que no se mencionan directamente en todos los textos cuando se hablan de nomenclatura de epitelios y un ejemplo como ellos son los estereocilios del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con estereocilios del epididimo en los conductos reproductores masculinos los cilios son pliegues que se encuentran en la parte apical de las células epiteliales que dentro de ellos se encuentran una serie de microtúbulos que se extienden en la parte superior de la célula y que observamos como pelos en algunos textos los definen como alfombras o como cepillos en la parte superficial pero aquí es importante observar o distinguir que alrededor de los cilios de cada uno de estos pelitos superficiales se encuentra un poco de luz o sea para que una estructura apical sea un cilio necesita estar y observarse como si fuera la parte de afuera de la célula y además es normal que cuando se encuentren cilios todas las células epiteliales o gran parte de la mayoría de las células epiteliales estén ciliadas una sola célula con un poco de basura o de residuo celular superficial no haría un epitelio ciliado para hacer un epitelio ciliado deberían de observarse todas las células ciliadas el epitelio surge más o menos desde esta altura por donde está pasando el cursor se ven núcleos a muchas alturas diferentes no se ve una capa de núcleo superficial pareja y son células muy altas poco anchas lo que nos daría de diagnóstico un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado las microvellosidades también son pliegues de la porción apical de la célula epitelial solamente que en este caso son unas pliegues tan microscópicos que no se alcanzan a observar de manera individual con el microscopio compuesto las microvellosidades producen esta apariencia como si fuera una franja más oscura en la porción apical de las células epiteliales hacia donde está la luz y a este borde continuo si se fijan se mantiene continuo durante toda la superficie de las células epiteliales no hay ninguna porción en donde se rompe a este borde se le llama borde estriado el borde estriado que se observa en un microscopio compuesto es un indicador de que microscópicamente las células tienen microvellosidades aquí los núcleos de las células epiteliales son estos núcleos claros que se encuentran en la parte media de las células casi todos los núcleos están parejos y se observa una sola capa de células epiteliales muy altas poquito anchas lo que nos daría un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades epitelio cilíndrico simple con microvellosidades aquí vemos otro epitelio la membrana basal no está muy bien definida pero cursa más o menos por donde está pasando el apuntador las células son cilíndricas núcleos a la misma altura una sola capa de núcleos y aquí se distingue una zona más clara en la parte apical del epitelio esta zona que está muy difusa que sería nuestro borde estriado en el caso de estar demasiado difuso muy ancho también recibe el nombre de borde en cepillo pero sigue indicando la presencia de microvellosidades sería un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades del lado izquierdo se ven un epitelio con núcleos a diferentes alturas en diferentes posiciones a veces muy altos a veces muy bajos o en zonas entremezcladas lo que haría un epitelio cilíndrico porque son células muy altas poco anchas los núcleos a diferentes alturas lo harían pseudo estratificado se ven cilios saliendo individualmente de la superficie de cada una de las células estos pelitos son cilios por afuera y tienen este borde rojizo continuo entre las células epiteliales que serían microvellosidades el nombre completo del epitelio de la izquierda es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado y con microvellosidades epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado y con microvellosidades y del lado derecho vemos un epitelio de una sola capa de células las células tienen más o menos la misma proporción de alto y de ancho y tienen estos pelitos en la parte externa de la célula que serían cilios este sería un epitelio cúbico simple ciliado epitelio cúbico simple ciliado esta porción de color azul es muy gruesa para ser la membrana basal probablemente solamente sean las fibras de colágeno que le dan sostén al epitelio la tercera característica especial es la queratinización la queratinización solo se puede encontrar en un tipo de epitelio el epitelio plano estratificado queratinizado la microfotografía del lado derecho tiene a las capas de células epiteliales estratificadas con muy poco aumento no se alcanza a distinguir los núcleos ni la forma de cada una de las células y toda esta porción donde vienen las letras SC está marcando el lugar donde se encuentra la queratina a veces la queratina se encuentra como una capa de proteínas sin núcleos de células en la porción apical muy gruesa y en algunos casos es un poco más delgada veamos el epitelio surge desde este nivel por donde pasa el cursor no se distingue una membrana basal muy conspicua se ven varias capas de células epiteliales donde las células epiteliales más apicales que todavía conservan núcleo como esta o en especial esta vemos que tienen mucha anchura poco alto lo que sería una forma plana varias capas sería un epitelio estratificado y arriba de las células planas vemos como fibras como líneas a veces se ven más compactas a veces aparecen estos espacios blancos pero si distinguen aquí no se encuentran núcleos todo esto es solamente una capa de proteína de proteína de queratina en la porción superficial esto sería un epitelio plano estratificado queratinizado debajo hay tejido conjuntivo donde se observan fibras de colágeno y en la parte superficial se encuentra la luz después cuando observamos piel vamos a ver que el epitelio plano estratificado queratinizado tiene varias subcapas de células las menciono rápido solo para que no queden en el aire sería un estrato basal un estrato espinoso un estrato granuloso con los citoplasmas muy morados un estrato lúcido donde los núcleos se pierden y un estrato corneo que sería la capa de queratina epitelio plano estratificado queratinizado y esta es la nomenclatura de los epitelios normales en animales esta nomenclatura se basa en el tipo de epitelios de vertebrados pero también se van a encontrar algunos epitelios especiales que no vienen literalmente con las reglas de esta nomenclatura en algunos órganos y vamos a encontrar también que algunos invertebrados presentan epitelios especiales en vertebrados suele haber todos los tipos de epitelios y en invertebrados los epitelios más comunes son los simples o el epitelio cilíndrico pseudoestratificado cuando nos encontremos algún tipo de epitelio especial durante la revisión de órganos lo vamos a hacer notar en ese momento estas fueron las reglas de nomenclatura o sea como vamos a hacer para ponerle nombre a cada uno de los tejidos epiteliales esto fue todo para este video si quieren aprender más de este u otros contenidos dejen sus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo de laboratorio continúen repasando estudiando otras fuentes prepárense para lo que viene en el microscopio nos vemos luego un poco de en la arriba para la limeía de un ojo de un pozo de un pozo de un pozo que no se encuentra fácil de desprenderse a la parte de un pozo una parte